El Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades se va a la Royal Society, una de las sociedades más antiguas del mundo con más de 350 años de existencia. De ella formaron parte figuras ilustres como Newton, Darwin, Einstein o Benjamin Franklin. Entre sus más de 1.500 miembros hay 75 premios Nobel y 9 galardonados con el Premio Príncipe de Asturias como Stephen Hawking. El jurado subraya el carácter multidisciplinar de la institución en la que se ponen de manifiesto los vínculos entre ciencia, humanidades, sociedad y política. El jurado ha destacado también el patrocinio de múltiples cátedras, así como numerosas becas postdoctorales y ayudas a la investigación en distintas universidades, así como la edición de abundantes publicaciones y la organización de conferencias internacionales centradas actualmente en las implicaciones sociales de la neurociencia. Doña Ana Rosa Migoya Diego, Don Alberto Oriard Saussol.